Salud y paz 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 Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Es un placer... ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Pues la verdad que bien, haciendo la introducción que has hecho sobre que hemos estado encerrados. La verdad que a pesar de todo esto no me puedo quejar. Estoy, sigo realizando mi trabajo, al menos yo trabajo desde casa en muchas ocasiones. Así que tampoco me puedo quejar y sobre todo lo que decías, tener paz, salud. Mis padres están bien, que al final yo creo que es lo más importante. La gente que está cerca de mí está bien y yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Sí. Me da la impresión, porque no nos conocemos personalmente, pero me da la impresión que es una persona relajada, tranquilo. Que te gusta charlar, tener amigos, la lectura, naturalmente, la poesía. ¿Has leído más poesía o has escrito más poesía en estas fechas que estamos mencionando? Pues yo creo que he leído más. He leído más. Sí que es cierto que cuando hemos estado encerrados, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, me encerré mucho en mí mismo también y escribí menos de lo que leí. Leí bastante más, porque tenía una librería bastante amplia y a la hora de escribir sí que estuve un poquito encerrado también y no me salían las palabras. Cuando ya conseguimos salir de la cuarentena, recuerdo que cogí la mochila, me fui a la casa del pueblo y ahí es donde terminé de escribir el último libro. Muy bien. Bueno, pues es nuestro invitado, es un placer y es un orgullo tener gente como tú, tan valiosa, tan sencilla, tan normal y creo que tan buena persona. Tú debes ser muy buena persona, lo dice tu mirada, tu claridad, tu luz. Bueno, te lo agradezco. Yo creo que, como has dicho, soy una persona tranquila, paciente. Intento al menos, respecto a la gente que está a mi alrededor, ser lo mejor y aprender cada día y luego transmitirlo a través de las palabras. Eso, de todas formas, lo tendrían que decir mis amigos o mis familiares o la gente que está cerca de mí, porque ya sabes que de uno mismo es complicado hablar. Sí, pero ya sabes que en periodismo a veces paramos a ver ante quién se sienta y preguntando el nombre de la audiencia en general, sea lector, sea televidente o sea oyente, se suele decir, ¿y tú cómo te definirías? O usted, ¿cómo se definiría? Y entonces ya se abre la entrevista porque se abre, aunque sea tímido, pero se abre el invitado. ¿Cómo te autorretratarías? ¿Cómo te ves? ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres? Soy una persona bastante tranquila, paciente, que le gustan las cosas sencillas. Fíjate que con este tema de la pandemia nos queríamos todos fijar en lo más sencillo, lo que habíamos perdido, que eran los abrazos, el estar con nuestros amigos viendo una película, tomando una cerveza. Y fíjate, con el libro anterior yo ya hablaba de ello. Para mí lo importante en la vida son esas pequeñas cosas que en realidad son grandes. Las cosas muy grandes no es irte de viaje a un hotel increíble muy lejos de aquí. Las cosas grandes yo siempre he dicho que están de la puerta de una casa hacia adentro. Y para mí es bastante importante que esas cositas estén muy presentes. Para mí algo muy importante sería estar con mamá, papá, en una mesa comiendo y hablando tranquilamente y saber que les puedo dar un abrazo. Muy bien. Bueno, el poeta es el escritor que escribe poemas. El poeta es un artista. Y un artista, la verdad es que lo mejor es que sea una persona centrada, relajada, tranquilo. Como el pintor. De hecho, el poeta viene a ser lo que el pintor con su paleta. Es una manera de dibujar y darle color a las palabras. Es una manera de concebirlo, de entendernos. ¿No te parece? Sí, yo creo que es una persona paciente que va pasito a pasito y que sobre todo observa. Que observa lo que tiene alrededor y que se fija en las cosas que normalmente alguien no ve. Yo siempre digo que pongo al fotógrafo. Yo si en esta habitación entrase un fotógrafo, seguro que tiene el ojo para ver dónde entra la luz y cómo hacer la foto perfecta. En cambio, yo me fijo en los detalles de cómo están enredadas las cosas muchas veces. De las miradas con las personas, de cómo se tocan, de cómo pasean por la calle, con quién van, los pequeños gestos que van haciendo. Recordaba un detalle. Me acuerdo que fue de las primeras veces que salimos, justo después de salir de la cuarentena, estaba en la cola del supermercado y había una pareja delante de mí. Y él la estaba desenredando entre la patilla de la gafa y la goma de la mascarilla el pelo. Un mechón de pelo. Y me pareció un acto muy bonito. Fíjate lo que es. Es un pequeño detalle. Es poético. Sí, es poético. Esos dedos acariciando ese cabello al mismo tiempo que lo va desenredando. Lo estoy viendo. Es poético. Es muy visual. Oye, el poeta... Esta es una pregunta que si quieres va a ser, ¿cómo te diría? Tópica. Es la pregunta tópica. Pero la hago consciente y sanamente. ¿El poeta nace o se hace? Yo creo que tampoco lo sé. Yo sé que desde pequeño tenía una gran afición por leer. Porque era hijo único y un hijo de Betes eran los libros. Era un niño raro que cogía la enciclopedia por la letra F y se la leía entera. O que jugaba con crucigramas y sopas de letras. O que cogía un libro de Manuelito Gafotas y se escribía un capítulo para él mismo. Entonces, yo creo que al estar los libros presentes en mi vida y ser un juguete, yo quería jugar con las palabras. Luego, también es cierto que creo que conlleva tener una sensibilidad extrema que sale de ti. Cómo te hayan formado tus padres en valores, la educación, todo ello cuenta. Haber convivido con la naturaleza. Entonces, todo eso, si lo juntamos, puede que haya surgido o que haya aparecido una pequeña semillita ahí. Y que con el paso del tiempo, aquel juguete que eran las palabras me haya llevado a hacer lo que hago hoy. Que es trabajar ya con las palabras, aunque sigue siendo un juguete. Que siga siendo un juguete lo que te deseo siempre. Que sea tu diversión, que es lo más hermoso que le puede ocurrir a uno con lo que hace y con lo que se gana la vida. Hablas de, o debemos, podemos hablar de alguna manera matizado, esa imagen de aquella pareja que le desenredaba el pelo entre las gafas, la abeja y el cabello. Bueno, eso es una sensibilidad especial. No todo el mundo puede hacerlo en la cola del autobús o del supermercado. Y hay alguien que lo ve, que lo ve de la manera que lo ve. Que es casi de coger la paleta y dibujarlo, pintarlo. En este caso, se puede traducir evidentemente en palabras. Tú dices, en tus libros, se lee con, además, se lee en los tres que he estado viendo. Hablas de la sensibilidad, que es un superpoder. Me ha gustado, porque dices, es un superpoder que puede cambiar el mundo. Entonces, yo digo, ¿la poesía podría entonces cambiar el mundo? ¿Los poetas deberían estar más cerca por sensibilidad de los políticos? Esa es una pregunta compleja. Yo creo que la sensibilidad puede cambiar el mundo desde el hecho de que siempre se ha tendido a ver la sensibilidad como una debilidad. Y yo opino todo lo contrario. Si yo no hubiese jugado con esa sensibilidad, si no la hubiese llevado al máximo exponente con el trabajo que hago, yo no estaría hoy aquí hablando contigo, porque no me hubiese atrevido a publicar desde un principio todos aquellos sentimientos y emociones que aparecían dentro de mí y que los empecé a plasmar en redes o en mis libros. Y es cierto que, respecto a lo que dices de la política o el mundo que nos rodea, es más fácil normalmente, fíjate, va a sonar un poco feo, pero tendemos a oír todos los días cosas horrorosas en las noticias, pero también hay noticias buenas que no se cuentan. Pasan unas cosas buenas que malas. Es cierto que nos centramos más en lo trágico. Y en respecto al comportamiento con las personas, suele ser más fácil y se hace con frecuencia el mandar a la mierda a alguien o decir un improperio antes que decirle te quiero o darle un abrazo. Y parece que nos cuesta decir te quiero. Parece que nos cuesta dar un abrazo a quien de verdad queremos. Hoy, cuando llegues a casa, lo que te decía de que todo lo bueno está dentro de una puerta hacia adentro, pero si hay alguien que quieres de verdad, díselo. Si hay alguien que le quieres dar un abrazo, dáselo, porque es lo más grande y más bonito que tenemos dentro de todo este caos que vivimos en la sociedad respecto a la política y el mundo. Lo del abrazo es importantísimo. Se descubre con el tiempo, cuando estás con las personas a las que quieres, emerge, al final emerge. Porque quizá por timidez no exteriorizamos ese ejercicio de materializar el amor con un abrazo. El amor que tienes, el cariño, el aprecio, el reconocimiento que tienes a esa persona. Y cuando abrazas y ya descubres que es un clic, esa sintonía, el clic salta con mayor facilidad. Es decir, es como todo, ¿no? Supongo que como el deporte, como la pintura, como la poesía, con la práctica se desarrolla. Y entonces se conecta inmediatamente esos sentimientos. La verdad es que lo del abrazo... Yo en un momento dado que hice algunos ejercicios de estos de desarrollo de persona, que tuve que salir a la calle y digo tuve, pues tuve esa experiencia. Porque claro, al principio tienes que abrazar a la gente que no conoce, porque claro, vas por la calle, ¿no? Y yo me daba mucho corte. No olvidaré este tema, ¿no? No lo olvidaré. Porque forma parte de lo que acabo de decir anteriormente. Es cuestión de que el interruptor se engrase. Una manera un poco dura de decirlo. Claro, pero comprensible. Y lo que hice, conociéndome, fue meterme en un restaurante. No ir por la calle. Sí. Me metí en un restaurante y me fue facilísimo. Porque no tenía que convencer a quien... Tenía que dar 30 abrazos, ¿no? Dí 67. Claro. Me metí en un restaurante. El primero que encontré. Y además era un restaurante de estos en una zona, en un polígono industrial. Sí, sí. O sea, me metí en el restaurante, dos y media de la tarde, aquello lleno y lleno de currantes. Gente trabajadora. También había familia porque en un polígono industrial hay obreros y hay de la construcción. Y hay mecánicos y hay chinos y hay etcétera, etcétera. Y entonces, claro, cuando lo digo a la primera mesa y nos abrazamos, y digo, hice algo así como... Y ahora voy con ustedes, ¿no? Pues tres, cuatro abrazos por mesa. Me hice 60 personas rápidamente, ¿no? Y luego saliendo, me metí por la entrada de la barra, me metí en la cocina. El interruptor. Perdona que hable de mí. Seguramente esto lo voy a pedir a Gaby que lo corte. Pero... Esto me encanta. Es que fue así. Y claro, a los 10 minutos yo estaba de vuelta. ¿Ya? Sí. ¿Cuánto? Digo, 67. Quiero decir, esto dicho... ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue buena? ¿Fue bonita? ¿Te sentiste bien la gente con la que estabas? Mira, hasta los pelos. El bello se me pone en la punta. Fue súper emocionante. Y lo recuerdo, ahora lo estoy recordando. Una vez lo comenté, ¿no? Lo comenté a mis hijos. Tengo tres chicos, pero para mí. Y claro, se reía. Digo, sí, es que es emocionante. Es que es muy emocionante. Oye, pues a partir de ahí, el te quiero y dame un abrazo y te doy un abrazo. Y eso de los ocho segundos que se dice en broma, lo de los ocho segundos ya lo has oído, ¿no? Espera, que van cuatro, ¿no? El segundo, el segundo. La otra persona enseguida se quiere escapar. Yo, no, espera, te llevan cuatro, ¿no? Entonces, quiero decir, es que eso es cuestión de empezar. ¿No te parece? Esa sensibilidad hay que abrirla. Hay que sacarla. Yo creo que es un error no decir a alguien que lo quieres o darle un abrazo. Porque al final todos somos pasajeros en este viaje y hay gente que dice, va, se va y no la vas a volver a dar un abrazo. Aunque sigan aquí, pero hay mucha gente que no sabe cuándo va a ser la última vez que lo vas a ver. Entonces, abraza y dite, quiero, que no cuesta nada. Parece que es más sencillo que lo decía antes, mandar a alguien a la porra y no pararte a darle un abrazo. Entonces, parad ya con todo esto. Suena igual muy moñas, pero es que es así. Tenemos que querernos más que esto se acaba. Lo hago referencia a lo de, por ejemplo, cuando me decías que si el poeta nace o se hace, para mí también me gusta decirme que yo escribo poesía o que soy poeta. Dentro de mucho tiempo ya se verá lo que he escrito, lo que he hecho y se analizará si lo he sido o no. Porque tengo un profundo respeto a esas dos palabras, a esos dos conceptos. Pero lo que decías de qué es para mí, por ejemplo, qué sería para mí poesía. Igual es muy recorrido, pero siempre digo esto, que la poesía es estar con mis padres encima en la mesa, que mi papá abra un vino, que mi mamá haga una tortilla de patata, que es mi comida favorita. Y esa tortilla de patata sería para mí la poesía. ¿Por qué? Porque esa tortilla de patata, que para mí es tan especial, que mi madre la ha hecho con todo su amor y cariño, porque es para mí. Eso algún día yo no lo voy a tener. Y creo que es el punto de conexión perfecta para decir, mamá, te quiero. Este momento es único, porque sé que mi mamá algún día esa tortilla de patata no me la va a poder hacer. Entonces es el momento justo de inflexión. Y aunque parezca una tontería la definición de poesía, para mí ese momento lo sería. Una tortilla también puede ser poesía, por supuesto. Estamos hablando de sentimientos, de versos, de poesía, de escribir, de amor. ¿Van unidos de alguna manera a decir, son familia, de hecho son familia el verso y el amor? Hombre, es uno de los temas recurrentes. Pero yo creo que se puede hacer muchos tipos de poesía o escribir sobre muchas temáticas. Y hay grandísimos escritores sobre poesía reivindicativa o poesía social, mismamente amigos y amigas que tengo aquí en Valladolid. Y poesía más combativa, sobre todo con el momento en el que estamos, en el momento que se vive, determinados contextos a lo largo de los años. Es cierto que yo me centro más en las emociones, en los sentimientos que me generan a mí. Yo siempre he dicho que lo que escribo en mis libros es un diario muy metafórico de todo lo que me pasa a mi alrededor, con las personas a las que quiero o con mi día a día. Pero sí que es cierto que la gente cuando escucha la palabra poesía la lleva a las mariposas y al amor. Sí. Sí. Me estoy dando cuenta que no hemos hablado, ni siquiera he mencionado, no he mencionado el título de tu último libro del tercero. ¡Qué barbaridad! Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, el libro lleva por título, que diría que él presentando al cantante, No quiero otro invierno sin mí. La verdad es que ya la manera, el cómo está escrito, dice mucho. Está presentando, es una declaración de intenciones. No quiero otro invierno sin mí. Cuéntanos, porque tú eres nacido en Valladolid, criado, creo, en Valladolid. Hace mucho frío en Valladolid. El estadio de fútbol José Zorrilla, le llaman el estadio de la pulmonía. Es decir, nueve meses de invierno, tú odiando el invierno, pero sin embargo amándolo. Esto se está dando y continúa manteniéndose. Sí, sí que es cierto. A ver, quería hacer un poco un alegato al invierno. Yo odio el frío, odio el frío. No puedo con él, pero vivo en una ciudad en la que es puro invierno. Aquí hace bastante frío. Pero lo que quería decir con el título del libro, y además que si lees entre líneas se sobreentiende, es que no quiero otro invierno sin mí mismo. Porque yo creo que en este libro es una oda aprender a amar, pero a uno mismo. Por eso el mí. Y ese invierno, ese invierno en el que yo me enamoré en el libro anterior. Porque este título tiene que ver con los dos anteriores. En el primer libro, en Abrázame los monstruos, había un capítulo en el que yo me enamoro. Y en ese capítulo, ese capítulo se titula El monstruo que me abrazaba a las madrugadas de invierno. En ese invierno, que me abrazaron, que estuve con alguien, pues quería hacer la contraposición de decir, estuve enamorado, estuve enamorado de alguien, pero ahora quiero enamorarme de mí en ese invierno. Por eso es, no quiero otro invierno sin mí. El invierno es, la verdad, el que te ha traído, ¿no? Hasta aquí, por decirlo así. Sí. Cada año que pasa se hace... Tengo una conexión con él, aunque no me gustaría tenerla tanta, porque el frío me repele de todo, de todo. Sin embargo, no le huyes a la ciudad en la que vives, en la que naciste, Valladolid, ¿no? No. Estoy... Hace poco me preguntaron si estaba enamorado y contesté que sí. Y me dijeron, ah, ¿de quién? ¡Qué bonito! Estoy enamorado de mi ciudad. Puede sonar atópico, pero es que estoy enamorado de esta ciudad. Quiero vivir aquí, al menos en este instante, tengo la idea de que quiero vivir aquí. De que me gustan sus calles, me gusta su gente, me gusta... Me gusta, aunque no sea así, ver los paisajes del invierno en estas calles, aunque no me guste el frío que se me impregna en la piel. Sí. Importantísimo. Amar el lugar, la cuna donde te has criado. Sí, tienes tus amigos, tienes tú. Y está bien viajar. Me decías hace unos días, cuando tratábamos de cerrar esta, de agendar esta entrevista, que estabas de vacaciones. Y entonces digo, no puedo dejar de hacerle esa pregunta. Si él nos viene a contar, y además se lo confiesa, ha contado el amor sobre su ciudad, como acabas de, en este momento, repetirlo. Bueno, si sufre tanto el frío, odia el frío, es el término, nueve meses, ¿a dónde te vas de vacaciones? Pues mira, las últimas veces que he ido de vacaciones, la última fue al sur, fue a Granada, Cabo de Gata, Úbeda, estuve por allí haciendo una pequeña ruta con unos amigos, a encontrar los últimos días de calor en octubre, porque aquí ya empezaba a hacer fresco. Y en estos días, la semana pasada, cuando intentábamos conectar, que parecía que se nos complicaba el poder estar aquí en esta charla, me he ido a Malta. He estado en las islas de Malta, he estado allí tranquilo, disfrutando del clima, que era un poquito más cálido, todavía allí hace fresquito, pero es un poquito más cálido que aquí en Valladolid. Y nada, disfrutando de aquello y de desconectar un poco, para luego reencontrarme y reconectar con lo que he vivido allí, la tranquilidad que me he traído para seguir escribiendo para los próximos proyectos. Además, justo fue un momento que dije, termino el siguiente libro, que ya está entregado a mi editora, y me voy. Y desconecto, y ya empiezo con el siguiente. Ajá. Qué interesante. Malta, voy a aprovechar y te voy a preguntar que hagas ahí, no digo de Cicerone, pero un poco de, casi de representante, no. Es decir, de verdad, siendo tan pequeño, es tan interesante, tú ya has dicho anteriormente, no lo he olvidado, que lo pequeño es la esencia de la vida. No sé si esto serviría para la pregunta que te estoy haciendo. Al ser un lugar pequeño, no lejano tampoco, ¿te has encontrado? ¿Es el sitio que recomendarías así a unos amigos que ahora te estamos escuchando? Pues me he encontrado un sitio muy tranquilo y me he encontrado muy en paz. He salido varios días por allí solo a andar, a degustar la propia ciudad, el cómo transcurre la vida allí, a sentarme en algún banco a escribir o a anotar alguna idea. Y la verdad es que me he encontrado en paz en Malta. Ha sido una experiencia muy bonita. He venido enamorado de allí. Igual no es el sitio más turístico, no es París, o no es Roma, o no es Berlín. Pero he encontrado su esencia en las calles, allí sentado en el puerto, en el paraje que más o menos parece deshabitado de Manuel Aisland. Ha sido un lugar muy interesante para encontrar la paz allí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias porque prestamos atención. Es uno de los objetivos cercanos. Has escogido, Malta, y has escogido también quizá abrazar tu cuerpo allí. Que lo mencionas, con esta idea juegas bastante. No sé si quiere decir abrazarte a ti mismo, quererte a ti mismo, porque difícilmente se puede querer lo que te circunda o a otra persona. Si no estás primero, ya no digo enamorado, pero sí amarte, quererte y respetarte. Esta es la historia. Yo tengo muy claro que, además lo expreso creo que sobre todo en las primeras páginas del último libro, que además es el concepto de amarse, de quererse. Yo creo que si tú no estás completo, no puedes repartir o dar parte de ti a otra persona. No dar, sino acompañar. Acompañar sería la palabra. Yo creo que tienes que estar tú completo, quererte, latir por ti, ser tu propia estación. Y cuando ya has conseguido eso, creo que puedes acercarte al resto y unirte. No sé si en comunión, pero unirte y dar para volver a enamorarte. O para volver a enamorar o que surjan los sentimientos e incluir con otra persona, con otras personas que quieres hablar. ¿Qué titular me acabas de dar? Ser tu propia estación. Qué bonito. Ahí te ha salido el poeta. Lo hemos conseguido. Oye, ¿la soledad te apasiona? ¿La soledad te sirve? ¿Usas, utilizas? ¿Amas la soledad? Sí, pero cuando sabes que también tienes... Cuando lanzar el brazo y... Yo creo que la soledad tiene que ser un permiso que te das a ti mismo, pero que también le das a la gente que te rodea. Porque creo que yo disfruto mucho estando solo. Es más, creo que dentro de mi propia casa, de mi propia construcción como persona, no el lugar, que al final nuestra casa es nuestro cuerpo, creo que tenemos derecho a tener nuestra propia soledad y estar felices dentro de ella. Creo que aprender a vivir con uno mismo y aprender a vivir solo, yo vivo solo desde hace un tiempo, creo que es bastante importante. Pero obviamente tienes que cuidar a la gente o a las personas que tienes alrededor para también que sepan que dentro de esa soledad tú estás bien, que estás cómodo. Mi mamá se preocupa muchas veces. Hijo, vive solo porque estoy muy a gusto, estoy muy feliz de estar yo solo porque sé que dentro de mi soledad mis amigos que están a mi alrededor la respetan, pero cuando extiendo las manos, ellos me la cogen. Porque nos respetamos de tal forma que sé que están cerca, pero que respetan el lugar donde yo quiero estar. Entonces, si yo salgo por esa puerta, sé que va a haber alguien. Si yo pego un telefonazo, sé que va a haber alguien. Porque yo, tanto como ellos respetan la mía, yo respeto la suya y creo que es una simbiosis muy bonita la que tengo con la gente que tengo alrededor y sobre todo que me respeto dentro de esa soledad. Algo también muy bonito que creo que debes disfrutar, porque a mí me parece que es una profesión que me hubiera gustado también ejercer, la de maestro, la de educación infantil. De hecho, tuve algunas prácticas. ¿Te hace tan feliz como escribir, el ser maestro? Sí, ahora mismo no me dedico a ello. Ahora estoy centrado al 100% en la escritura y todo lo que conlleva alrededor. Pero cuando he estado en el aula, después de que terminase la carrera, estuve dos años en una escuela infantil. Yo me encontraba en casa. Me encontraba que era uno más de esos alumnos que estaban en la moqueta del aula y si mañana tuviese que cambiar de la escritura a estar en un aula, no habría ningún problema porque también estaría feliz allí. Recuerdos, supongo que tendrás muchos precisamente de esa docencia. Y el escribir desde pequeño son recuerdos que he leído, que has vivido en tus libros. Dices que recuerdas con cariño tus viajes en bus, en los que dejabas post-its con frases en el respaldo del asiento cuando llegabas a tu parada y te tenías que marchar y lo dejabas allí escondido de alguna manera para que alguien pudiera sonreír. Si eso se consumaba, te hacía más feliz todavía, ¿verdad? Sí, eso es un detalle que estuve haciendo durante un tiempo. Luego, obviamente, aparecieron las redes y aquellas no citarlas empecé a distribuir a través de internet. Pero sí, siempre soy de llevar una libreta y bolígrafo. Al final tengo que apuntar, aunque ya muchas veces apuntas directamente en el móvil. Y claro, cuando llevas muchísimo tiempo escribiendo, porque eso sería 2001, 2002, 2003. Fíjate, han pasado prácticamente 20 años que yo llevo escribiendo. Bueno, llevo más. Lo único que me refiero a ir publicando o a ir dejando algo por ahí escrito. Pero cuando llevas mucho tiempo escribiendo, te haces preguntas, ¿por qué haces esto? Y le das muchísimas vueltas. Y al final me quedo con si alguien en algún lugar del mundo, porque al final las frases y los libros han llegado a todo el mundo, las frases se comparten todos los días cientos de veces y llegan a lugares insospechados. Si alguien en algún lugar del mundo, sea quien sea, con una frase mía o un texto mío, dos, tres, quince palabras, le ha emocionado durante unos segundos, le ha tocado, yo creo que el objetivo estaría cumplido. Y no necesitaría nada más. Si te pregunto ahora, después de esto, que casi es muy cólico, porque hablar con un poeta se va uno de la mano de él. Si te hago una pregunta, drásticamente el cambio, te llevo a lo material, quiero decir, con tu edad y experiencia actualmente, cuando digo material hablo de dinero, naturalmente, ¿a dónde te llevo? Porque terminaría la pregunta diciendo que difícilmente se puede ser rico con la poesía, ¿no crees? A ver, de los libros, yo te lo digo, yo no vivo. Yo, de lo que se genera con los libros, yo a final de año no podría pagar ni el alquiler. Pero, si aunque no pudiese pagar ese alquiler, que no llega, ya te digo que no llega, yo seguiría escribiendo. Si mañana se apagasen las redes sociales, o internet, o los libros desapareciesen, yo mañana me levanto, me siento aquí, tengo la máquina de escribir aquí delante, me pondría a escribir la frase del día, y por la noche me haría un té, un polacao, me pondría a escribir hasta altas horas de la madrugada. Porque eso es lo que me hace feliz. Estoy muy feliz haciendo lo que hago. Obviamente tendría que buscarme otro sustento, pero yo seguiría escribiendo. Esto no me lo va a quitar nadie, porque estoy muy feliz haciendo lo que hago, te lo aseguro. De tu primer libro, abrázame los monstruos que hayas mencionado, y que defines como más urbano, como historias más urbanas, como versos más cercanos. Te quedan monstruos felizmente, porque también hablas de que los monstruos pueden ser buenos o malos, que hay de todo. Es decir, no siempre los monstruos son malos, pero tampoco siempre los monstruos son buenos. Esta es una pregunta que la tengo ahí, te la tengo que hacer de modo personal. ¿Cuándo es bueno un monstruo y cuándo es malo? Porque nos puede servir a los que también tenemos nuestros monstruos entre 4 y 6 de la madrugada. Yo creo que los míos son buenos. Son buenos porque yo considero un monstruo a toda esa persona que de alguna forma te ha tocado de una manera especial. Todos tenemos esa personita que dices, esta me ha tocado, me ha arañado de alguna forma la piel, o con ese abrazo, con ese abrazo que te toca de una forma distinta. Y yo tengo mis monstruos que son los más especiales, que puede ser mi mamá, mi abuela, algunas personas que son amigos, que han pasado de alguna forma distinta por mi camino. Entonces esos monstruos aparecerán, vendrán otros, como digo también en el libro. Obviamente algunos se van, otros vienen. Mi abuela, por ejemplo, se fue. Y sé que otros aparecerán en su lugar y que durante una época de tu vida te tocarán de una forma especial. Sí. Dices, mis monstruos me han hecho viajar por todo el mundo sin salir de casa y yo conseguí aterrizar en París. Cuéntanos ese recuerdo, ese matiz. Sí. Eso ya es en el segundo libro. Porque... En el que hablas de lo cotidiano, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Huir de mí es un desamor. Es el desamor que empieza en este capítulo que te he dicho antes, del libro anterior. Y en ese desamor viajo por dentro de mí mismo, intentando no seguir excavando en el pozo o hacia abajo, pero al final me encuentro y encuentro esos pequeños detalles que son de los que hablo al final, que es la reflexión del libro. Sí. Pero en cuanto a lo que decías del viaje a París, sí, yo tenía como... Quería conocer París, quería conocer la ciudad del amor. Y me acuerdo que iba a ir de viaje con un amigo y perdimos el vuelo. Perdimos el vuelo. Entonces, un amigo me dijo que llegaría lejos y perdimos un avión a París. Y un año después, conseguí llevar, yo creo que es el amor de mi vida, conseguí llegar a París. Y llevé a mi mamá del viaje a París, que nunca había salido de España y fue literalmente llevar al amor de mi vida a París y estar por allí con las calles, por las calles con ella fue uno de los momentos más bonitos que tengo y que recuerdo. Por eso digo en el segundo libro que conseguí llegar a París. Eso en el segundo. En el primero, te desnudas, declaras tú. Sí. Al final... No es nada especial. Todos llegamos... Cuando llegamos, por primera vez al mundo, llegamos desnudos. Llegamos desnudos. Sí, totalmente. Y me desnudo porque yo creo que el primer libro, cuando lo publicamos, al final, yo lo que hago es recoger todos los textos que he escrito a lo largo de unos 10 años. Más o menos. Y juntarlo en capítulos contando lo que me ha pasado con esos determinados monstruos. Por eso está dividido así. El monstruo qué, el monstruo qué, el monstruo qué. Entonces, a lo largo de esos 10 años, como he tenido el contacto y he recogido todas las experiencias, pues sí que considero que me desnudo con esas personas. Y luego el segundo, pues eso, esa huida. Esa huida de ese desamor. Y en el segundo, en el que consigues un reconocimiento literario importante, ¿no? Y yo creo que no debemos dejarlo pasar, ¿no? En huir de mí, ¿cierto? Huir de mí, si sí que es cierto. Además, me acuerdo que, estando por, te voy a contar cómo fue más o menos la anécdota. Yo me acuerdo que yo ya había entregado el libro y un día, perdido por la web de la editorial, vi el anuncio de que se presentaban las bases para el libro y decidí presentarlo. si ya no tengo nada que hacer, digo, si solo tengo que enviarlo, enviarlo lo que era necesario en las bases y me olvidé de ello. Y me acuerdo que estaba en París de viaje porque fue en febrero de 2018, puede ser, no, de 2019, perdón. y me acuerdo que me acordé y que se lo conté a mi madre y digo, creo que lo he enviado, no sé qué pasará y me había olvidado un poco y de repente cuando llegamos a la semana, semana y media, pasó. Y la verdad es que yo sigo sin creer, me lo han pasado ya prácticamente tres años y sigo sin creer que me hayan dado ese reconocimiento. La verdad, es un halago, es muy importante, lo voy a recordar siempre, pero como decíamos antes de la paciencia y el pasito a pasito, quiero ir degustando y saboreándolo poco a poco y ver hasta dónde se va. Muy bien. Es un libro que incidimos de nuevo, escribes de la rutina, escribes del día a día, de la monotonía del día a día y que vienes a decir menos mal que tenemos poesía, ¿no? Menos tú la tienes. Segundo premio de espasa de poesía. Redri o David Galán, ¿cómo prefieres? ¿Y por qué Redri? ¿Con Y? ¿Por qué Redri? Pues, esto es muy sencillo y es que cuando yo tenía pues 13, 14 años yo jugaba a los videojuegos como cualquier chaval. Ahora la verdad es que no, no tengo ni televisión en casa y yo jugaba un videojuego que se llamaba Final Fantasy y me gustaba muchísimo la historia, me gustaban mucho las historias que creaban en esos videojuegos y en uno de los videojuegos hay un personaje que se llama Red13 y en otro hay un personaje que se llama Rinoa. Es más, mi mail es Redri Noa. Y claro, en aquellos tiempos que existía el MSN, el Messenger, yo ponía con mi mail mi nick y era Redri Noa. pero como quedaba muy largo mis amigos lo acortaban y me llamaban Redri y se fue quedando ahí fíjate, hace 20 años. Sí, pues lo recordaremos Redri 13 es tu definición o David Galán tanto monta tanto tanto felicitaciones mil por ese premio quiero enviarte un fuerte un fortísimo abrazo y cuando nos encontremos nos daremos un abrazo de 6 o 8 segundos te lo prometo. Sí, de 8 segundos, perfecto. Si hay que llegar a 12 también se llegan ya puestos. Ha sido Redri de verdad un placer conocerte, charlar contigo y tenerte entre ya los amigos personales y de este canal. Encantado de haber pasado un rato contigo y con estas señoras y señores que nos están viendo. ¿Quieres decirles algo? Nada, simplemente que muchísimas gracias ha sido un placer este ratito me he sentido muy a gusto como en casa pero la verdad que a través de la pantalla me he sentido muy a gusto ha sido un placer y nada que te envío ese abrazo y cuando nos veamos te lo prometo de verdad. Muy fuerte. Lo encontrarán ustedes en Redri 13 en Instagram en Twitter y Facebook como arroba Redri 13 y en su blog Aviones de Papeles para sobrevolar clases de poesía que son esas notas que va haciendo que va escribiendo y que antes las dejaba en los asientos en los respaldos de los asientos y ahora las deja ahí esperando su lectura. Que seas tan feliz como deseas para los demás. Hasta siempre Redri. Gracias. Igualmente. Un abrazo inmenso. Chau. 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 Gracias.